A tempranas horas de este viernes, el diputado del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Duarte, Franklin Romero, visitó a la joven Carmen Luisa Almanzar, a quien los médicos le diagnosticaron cáncer de colon y vive en precarias condiciones. Romero se comprometió con ofrecerle las ayudas que sean necesarias a dicha joven. Bueno, mire, estas son situaciones que sacan a uno realmente del ser. Entonces, son situaciones muy difíciles cuando uno ve a personas jóvenes con un futuro poderante, arropada por una enfermedad terminal como es el cáncer. Que, como yo digo, el cáncer es algo que no es del rico ni del pobre. Eso a cualquiera nos toca. Entonces, a los que no nos ha tocado, a los que nos ha tocado, a los que nos ha tocado, a los que nos ha tocado, entonces, aquí vinimos nosotros, en socorre de estas jóvenes, que me llamaron de la comunidad, y a través de ustedes, de la prensa, que ya han hecho un trabajo aquí, pues nosotros vamos a cubrir las necesidades de ellas, su alimentación, vamos a dar una mejor calidad de vida aquí, mientras se construye una casa, que también vamos a construir la casa ahí al lado, que ya su parada empezó a hacer los hoyos. Y ya esta semana, están recibiendo los materiales, y ella hoy mismo ya va a estar recibiendo su alimentación, le vamos a traer un televisor para que ella se entretenga, mientras tanto, un teléfono para el chateo, porque a ella le gusta entrar a las redes, y nada, quizá ella se va a sentir bien, pero yo creo que a mí me da más satisfacción poder ayudar a que realmente ella reciba la ayuda. Yo me siento bien, gracias a Dios que me va a ayudar, le doy gracias a Dios, que le dé salud y vida, que para adelante, que sea para adelante, que Dios que me lo ayude, que me lo ayude. Y Dalia Almanzar, madre de Carmen Luisa, Almanzar, también agradeció el gesto del funcionario. Un diputado me va a ayudar conmigo, yo no tengo recursos para yo soportar esto, y soportar esto. Yo le doy muchas gracias a ustedes, que vinieron a cooperar conmigo, porque yo me estaba viendo en una situación, que yo no podía ver mi hermano, porque tan joven tiene ese cáncer, y me cobro. En horas de la tarde, el comunicador y alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, le hizo llegar una estufa con un cilindro de gas, a la humilde muchacha que espera el aporte de personas nobles, para poder alimentarse, y comprar los medicamentos que se requieren, para tratar este mal. Carmen Luisa Almanzar vive en el sector Villaverde, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.